Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Nutricional TV. ¡Qué gusto! Ya estoy aquí otra vez con ustedes, estuve unos días fuera, ya lista, lista para retomar estos programas. Muchas gracias a todos los que lo están viendo ahorita aquí en vivo, gracias por conectarse aquí conmigo y los que lo están viendo posteriormente por repetición, ya sea aquí mismo en mis videos de Facebook o en mi canal de YouTube, me encuentran como Anutricional TV. ¡Gracias! Gracias por sus corazones, sus likes, sus manzanitas, ya saben que esas me encantan y de alguna manera sé que es nuestra señal para saber que les están gustando. Bueno, pues vamos a retomar, ¿les parece bien? Vamos a retomar, ahora sí que donde nos quedamos, ya después de esta semanita afuera, vengo con muchas ganas, traigo muchas ideas y bueno, vamos a empezar con este primer programa regresando de vacaciones, que sé que va a ser muy muy bueno para ustedes y van a entender un poquito más allá sobre lo que son los carbohidratos, los azúcares, cuántos necesitamos de cada uno, porque a veces hay mucha confusión con esto, ¿no? Bueno, pero cuántos azúcares, pero cuántos panes, cuántas frutas, cuánto cereal, cuánto puedo comer. Primeramente lo que quiero explicarles es que los carbohidratos van a estar separados o digamos que van a estar divididos por medio de lo que son carbohidratos simples y carbohidratos complejos, ¿ok? Estos van a ser de alguna manera lo que nos van a, lo que nos va a hacer ver cuánto debemos de consumir de cada uno de estos. Los carbohidratos simples los vamos a encontrar en todo lo que son alimentos procesados, básicamente todo lo que son dulces, postres, galletas, donas, ahorita les voy a enseñar muchos ejemplos, cereales de cajita, lo que les damos a los niños y también entran aquí todo lo que son cereales refinados, todo lo blanco, ay perdón, pan de dulce, tortillas de harina, pan blanco, bolillos, conchas, todo esto entra dentro de los carbohidratos refinados e inclusive son muchos también carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son todos aquellos que encontramos que están elaborados por medio de cereales, por ejemplo todo lo que tiene trigo, maíz, avena, todo esto, pero en su mayoría son integrales, tienen fibra y la fibra obviamente va a ser algo que va a retrasar la velocidad de absorción. Así es que es bien importante que esto lo veamos. Otra forma en la que también podemos nosotros clasificar los carbohidratos, que es como yo lo manejo y así me gusta verlo a mí, es por limpios o sucios. ¿Ok? Limpios me refiero a todo lo que son carbohidratos enteros, carbohidratos que no están procesados, carbohidratos que no han pasado por las manos del hombre. Y lo que son sucios son todos aquellos que desgraciadamente, como ahorita les dije, tienen azúcares añadidos, tienen colorantes, saborizantes, están elaborados en una industria, ¿no? Ahí yo tengo algo, pero un segundito, un cabellito que no me está dejando. Todos los que están elaborados en una industria, creo que ya, y que de alguna forma, pues van a hacer que se utilicen mucho más rápido, que entren mucho más rápido dentro de mi cuerpo. Y ahorita vamos a hablar también un poquito más al respecto sobre esto. Entonces, de esta forma ustedes se dan una idea, ¿no? De que no todos los carbohidratos son iguales. Lo que sería, por ejemplo, los azúcares o los carbohidratos simples, ahí entrarían, por ejemplo, las frutas. Sin embargo, es muy diferente al compararlo una fruta con una dona y los dos serían carbohidratos simples. La fruta me va a dar, obviamente, muchas vitaminas, minerales, me va a dar energía, me va a dar agua, ¿verdad? Y además nos va a nutrir, nos va a dejar algo. Lo que sería, por ejemplo, una dona, lo único que me va a estar dando es azúcar y calorías vacías, porque sí va a tener un poco de grasa, pero no es grasa que mi cuerpo va a utilizar de una forma ideal. Entonces, esto es importante que ustedes empiecen a notar estas grandes diferencias. Otra cosa también bien importante es que hoy por hoy ya existe una disposición que, una regla que marcó la Organización Mundial de la Salud, que es, de hecho, también he estado hablando mucho con ustedes sobre esto, y es evitar consumir grandes cantidades de azúcares añadidos. Estos azúcares añadidos vienen en todos los productos procesados y también entrarían como carbohidratos, a fin de cuentas, pero se trata de buscar no consumir más de 25 gramos al día. Ustedes acuérdense que esta norma es también para los niños, esto es para adultos y para niños, y 25 gramos solamente, para que tengan una idea, son 6 cucharaditas de azúcar, solamente, no más de esto. Una lata de refresco tiene 40 gramos de azúcar, 40, y lo ideal es no consumir más de 25. Entonces, sí es bien importante que empecemos a ver estas diferencias entre un alimento procesado y un alimento clean, un alimento limpio, porque, por ejemplo, una manzana, ¿cuántos gramos de azúcar va a tener? Pues aproximadamente unos 10, 12, porque el resto va a ser fibra. Todos los alimentos limpios van a tener altas cantidades también de fibra, y la fibra no se va a utilizar, la fibra así como entra al cuerpo va a salir, por lo tanto, se puede de hecho hasta restar la cantidad de gramos de fibra de un carbohidrato para que de esta manera solamente sea el carbohidrato neto lo que estemos contabilizando. Entonces, para hacerlo más sencillo, ustedes solamente guíense en la cantidad de carbohidratos o de azúcares que vienen en las tablitas de información nutricional. Todas estas van a venir normalmente en los alimentos procesados. Les voy a enseñar un ejemplo. Aquí tengo un jugo, un jugo Boeing. Este lo ocupo seguido con ustedes, pero es para que se den cuenta. Obviamente es de manzana, pero nunca va a ser lo mismo hacernos un jugo de esta forma que de esta forma. Este va a tener carbohidrato, este va a tener carbohidrato. La diferencia aquí radica en que, número uno, esta fruta va a tener además fibra, va a tener además vitaminas y minerales de forma natural, no añadidas, ¿no? Y también va a tener cantidades mínimas de proteína, va a tener cantidades mínimas hasta cierto punto de grasa, prácticamente punto algo, prácticamente nada. Pero lo que sí es que si nosotros revisamos esta cajita de jugo procesado, va a decir que tiene manzana fortificada, ¿ok? Y esto es bien importante que ustedes empiecen a revisar, porque lo que normalmente viene al inicio o de frente de cada uno de los productos procesados es algo llamativo, es algo que nos dice que es natural, es algo que nos dice que podemos, que tiene muchas vitaminas adicionadas y nunca va a ser lo mismo si nosotros consumimos un alimento entero que sea carbohidrato, que ya traiga de por sí las vitaminas y minerales a algo que viene adicionado. Lo adicionado es, no se comparen la absorción, no se comparen cómo nuestro cuerpo lo utiliza, nada, nada que ver. Entonces, bueno, número uno, vamos a revisar que este tiene información aquí de ladito y aquí podemos ver desglosado dentro de los carbohidratos cuántos azúcares netos va a tener. Aquí es muy difícil poder decir exactamente porque nunca vamos a encontrar en una fruta que tenga una tablita y que nos lo diga. Lo que sí les puedo decir es que de este, de cada una de mis equivalentes de fruta, por ejemplo, una taza de fresas, una manzana, una taza de papaya, 20 uvas, todo esto va a tener fructuosa, que es un carbohidrato simple. La diferencia va a ser, por ejemplo, que de esto, cuando yo lo consumo con todo y la cáscara, por ejemplo, la manzana, la cáscara va a reducir la cantidad de carbohidrato o de azúcar por la fibra. Y esto no, esto no tiene ningún tipo de fibra en lo absoluto y esto va a ser azúcar prácticamente todo. Entonces, aquí lo vamos a revisar, tiene 18 gramos de carbohidratos, que es aproximadamente un equivalente de carbohidratos, cada equivalente equivale a 15 gramos. ¡Ojo! No es lo que pesa, ¿eh? No, es la cantidad de gramos que contiene de los macronutrimentos, ya sea carbohidrato, proteína o grasa. ¿Y qué creen? De azúcares son exactamente 18 gramos. Eso quiere decir que en este juguito, todo lo que va a tener es azúcar. No va a tener fibra, no va a tener, bueno, va a tener adicionadas vitaminas y minerales, pero nunca va a ser lo mismo que lo que vamos a obtener de un carbohidrato limpio. Este es un carbohidrato sucio, ¿ok? Si nosotros encontramos dentro de los ingredientes, vamos a notar también que si de los primeros que me marca son azúcares, lo que mayor cantidad va a tener también es azúcar. Entonces, el azúcar viene en los ingredientes de muchas formas. Puede decir simplemente azúcar o puede decir sacarosa, jarabe de maíz de alta fructuosa, que este jarabe justamente es el que ocupan en muchos refrescos y en muchas bebidas porque es muy económico y es el que mayor impacto en nuestra sangre va a tener. Ahorita les voy a comentar cómo es este impacto. Puede decir fructosa, dextrosa, jugo de caña y todo lo que termina en osa, maltodextrosa, todo esto va a ser azúcar. No necesariamente tienen que decir glucosa o sacarosa para que nosotros entendamos que tienen muchos, muchos azúcares, ¿ok? Entonces, quiero que vayan checando la diferencia. Los carbohidratos van a estar en todo lo que es procesado y en los alimentos naturales. La diferencia va a radicar aquí justamente en que los carbohidratos, la cantidad ideal que debemos de consumir al día, debe de estar basada mucho más, digamos que en un 90% en alimentos reales que nos van a dar mucha nutrición y un mínimo por ciento en alimentos o más bien productos que van a estar procesados o refinados. De estos, lo ideal es no pasarnos de 25 gramos de azúcar, no como tal de carbohidratos, sino de azúcar. Y uno de estos ya tiene 18 gramos. Entonces, si nosotros les estamos mandando a los niños esto, ¿no? De lunch, ustedes imagínense que prácticamente es lo único que pueden consumir de azúcar añadida, ¿no? Lo ideal sería que estuvieran comiendo frutas, lo ideal sería que estuvieran comiendo, no sé, cereales integrales como arroz integral, quinoa, tortillas de maíz, salmas en un momento dado y evitar el pan blanco, evitar el bolillo, evitar el pan de dulce o consumirlo solamente en nuestras comidas que tenemos por ahí pecadoras. Yo les dejo comer una comida, digamos, libre a la semana, pero siempre pecando con inteligencia y eso quiere decir no consumir más de dos carbohidratos en esa sola comida, ¿ok? Ahora, aquí viene otra cosa importante. ¿Cuántos carbohidratos debemos de consumir en total, en todo el día? Esto va a depender mucho de cada uno de nosotros. La regla general es no consumir más de 25 gramos de azúcar en todos. Eso sí sería la regla general. Pero de carbohidratos, ¿cuántos sería lo ideal? Yo les puedo decir que para que nosotros nos mantengamos una regla estándar, una regla que de alguna manera puede servirnos a todos, sería no consumir más de dos equivalentes de carbohidratos por comida. Pero esto es para mantenernos. Va a depender mucho si hacemos ejercicio o no, va a depender mucho si somos mujeres o hombres, si somos niños, adolescentes, adultos, ¿no? O en un momento dado si corremos maratones o simplemente somos sedentarios. Esto va a irse adecuando a cada uno de nosotros. Pero lo ideal es no pasarse de dos carbohidratos por comida. ¿Y dos carbohidratos qué sería? Bueno, si nosotros, aquí voy a sacar mi cajón de los cereales. Un carbohidrato, por ejemplo, un momento dado aquí sería, pensemos que es arroz integral, media taza de arroz es un carbohidrato, una tortilla de maíz es un carbohidrato, media taza de frijoles es un carbohidrato y también contiene proteína. Un pan integral o Ezequiel es un carbohidrato. Entonces, si se fijan, lo ideal es no más de dos de estos por comida. Obviamente, también la fruta entraría ahí, una taza de fresas, un plátano completo son dos carbohidratos, media taza de jugo de naranja, que de preferencia yo les sugiero que más bien sea un jugo verde y no pasarse por persona de una fruta, ya sea naranja, manzana, pera, toronja en un momento dado. Pero lo ideal sería eso. Si nosotros queremos reducir, si nosotros queremos reducir grasa, grasa corporal, ¿no? Porque eso es, digamos, lo que en ocasiones más queremos, que se nos vaya la lonjita y que la pancita la tengamos más reducida y la pierna y demás. ¿Cuánto sería lo ideal? Pues yo les sugeriría no más de un carbohidrato por comida. Vuelvo a decir, esto puede depender mucho de cada quien. Puede haber personas que puedan comerse, no sé, siete carbohidratos al día y aún así sigan reduciendo grasa o se mantengan. Pero para mí una regla sería no más de uno por comida. ¿Cómo sería ahí? Pues aproximadamente una taza de frutas en la mañana, a media mañana una manzana, en la comida una tortilla, en la tarde podríamos incluir a lo mejor ahí una naranja y en la noche junto con nuestra ensalada podríamos ponerle unas uvas. Eso sería, por ejemplo, cinco carbohidratos al día. Pero sí hacer a un lado, obviamente, todo lo refinado. No consumir hot cakes, no consumir pan blanco, no meter cereales de caja, insisto, porque si ustedes se fijan, todos estos no consumir tortillas de harina son carbohidratos refinados que en el momento que nosotros los ocupamos y entran a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Y nuestra boquita empieza, hay muchas enzimas que empiezan a degradar, entran justamente a nuestro estómago, se digieren, pasan al intestino y ahí se absorben a nuestro torrente sanguíneo en forma de glucosa, ¿no? Todos estos digamos que se fueron separando hasta que quedan las, la porción básica del carbohidrato que es la glucosa. Y la glucosa en este caso, ¿qué sucede? Bueno, pues va a entrar a nuestras células gracias a que se produce la hormona insulina en nuestro páncreas y el páncreas lo que hace es guardar toda esta reserva de azúcar, ya sea en el músculo como glucógeno, ya sea en nuestro hígado, también lo guarda, perdón, en el músculo y en el hígado se guarda como glucógeno y también se llega a guardar como grasa si es que es demasiada cantidad, digamos. Entonces, lo que sucede con estos es que van a entrar rapidísimo, van a entrar muy rápido y así como entran muy rápido, se eleva la glucosa en sangre, se eleva la insulina y la insulina es la primer consumidora, la primer, perdón, almacenadora de grasa. Así es que se va a guardar así y así se va a, pues, tener al ratito ya las hojitas y todo lo que no queremos. Entonces, si es bien importante, vamos resumiendo todo esto que les menciono, que dentro de la cantidad de carbohidratos que ustedes consuman, que lo ideal sería no más de dos por comida para mantenerse y no más de uno por comida para reducir peso, traten de evitar todos los azúcares procesados, todo lo que ahorita les comenté, todo lo blanco, el arroz blanco, la tortilla de harina, el bolillo, todos estos, inclusive todos los azúcares que vienen de forma refinada, por ejemplo, paletas, pasteles, chocolates, ¿no? Chocolatitos con pasitas, la salsa catsup, la mayonesa, todos estos tienen muchos azúcares, evitar estos lo más posible. Si nosotros queremos endulzar algo, yo les sugiero solamente ocupar stevia y de preferencia stevia orgánica, ya sea en hojitas o en gotitas en un momento dado, para que no tengamos esta carga tan fuerte de azúcares, no más de 25 gramos de azúcar y créanme que estos 25 gramos los pueden obtener perfectamente bien de las frutas que vamos a estar consumiendo durante el día, ¿ok? Me preguntan aquí, ¿qué podemos consumir en lugar de cereal? Granola. Hay unas granolas, de hecho en mi canal de YouTube, les voy a dejar la liga, yo tengo una receta ahí buenísima de granola clean, que tiene muchas semillas, que tiene pues muchos ingredientes saludables buenísimos, que no nos van a dar estos picos de azúcar locos en nuestra sangre y sobre todo que no va a tener azúcares procesados, azúcares refinados. Todo lo que sería el azúcar, por ejemplo, la miel de agave o el azúcar de coco, todos estos, o la miel de abeja, todos estos son azúcares, no crean que estos pues no cuentan y son libres, no, todos es lo mismo que el azúcar blanca, la diferencia es que van a tener, digamos, su índice glucémico no va a estar tan elevado, digamos que no van a tener, no vamos a tener picos muy notorios de azúcar como el azúcar blanca, pero no deja de ser azúcar y no deja que debemos de estarla contabilizando en la cantidad de carbohidratos y en la cantidad de azúcares que tenemos que consumir al día. Todas las personas que tienen resistencia a la insulina o que ya tienen niveles más elevados de glucosa en sangre, esto para que ustedes lo entiendan se debe a que hemos estado teniendo estas cargas muy fuertes de azúcares o de carbohidratos que le estamos dando al cuerpo y el cuerpo llega un momento que pierde, las células pierden la sensibilidad a la insulina, entonces ¿qué sucede? que ya no reconoce la insulina, la insulina toca la puerta para que entre el azúcar y ¿qué creen que sucede? que no se abre la puerta, la célula no la reconoce, entonces se está produciendo más insulina, más insulina y a la medida que hay más insulina nuestros niveles de triglicéridos, de colesterol salen de rango, estamos guardando más azúcares y se dan todo un proceso de presión alta, elevada, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de diabetes, entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que evitar los azúcares procesados lo más posible, consumir en mínimas cantidades y darle mucho más pie a los carbohidratos enteros, los carbohidratos limpios como serían en un momento dado, en mi caso yo les sugeriría mucho más que fueran aproximadamente unas dos o tres frutas al día y el resto un tipo de cereal que no esté procesado, ya sea quinoa, ya sea arroz integral o en un momento dado avena y de esta forma tener ese balance. Espero que todo esto les sirva, lo entiendan muy bien, fue una explicación un poco larga, pero sí me interesaba mucho que ustedes entendieran que los azúcares entran dentro de los carbohidratos, no es aparte, no es algo que digamos diferente, es dentro de los carbohidratos, son carbohidratos simples los azúcares y los encontramos dentro de todos los productos procesados y dentro de las frutas que es la fructuosa, la diferencia aquí radica en que la respuesta de nuestro cuerpo a la fructuosa va a ser mucho más lenta que la respuesta de nuestro cuerpo a el azúcar procesada, vamos a tener picos mucho más elevados de glucosa en sangre y los que tienen problemas de azúcar elevada, sí de alguna manera les van a dar un poquito más de lata. Espero que les haya servido, espero que les guste, si les gusta los invito a compartir, pueden hacer clic ahorita todavía donde dice compartir o más adelante si lo ven por repetición, voy a estar subiendo también este programa a mi canal en YouTube, me pueden seguir como Anutricional TV, ahí tengo más de 300 videos que ustedes pueden también checar y suscríbanse y háganle clic a la campanita para que no se pierdan las notificaciones y muchas, muchas, muchas gracias una vez más. Besos, ya estoy de vuelta, mañana tenemos balancear y porcionar para que no se lo pierdan en nuestro pizarrón de alimentos y bueno, pues normalmente aquí me encuentran al mediodía, si hay algún cambio en horario, yo les haré esta vez. Besos, gracias a todos, saludos y feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Bye.